Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo espero que muy bien, que les haya ido súper bien. Que también soy albita. Arboleda. Te has brillado. Ahí sí. Bueno, mis hechos. Bueno, hoy vamos a reaccionar a un video que titula Las 10 ciudades más seguras de México. La verdad, pues... Son 32 y vamos con las 10 ciudades más seguras de México. ¿Cuáles eran las 10 ciudades más seguras de Colombia? Yo creo que no hay, porque pues... ¿Chocó? Bogotá... Dejamos a lo así. Más bien porque yo quiero volver a comer guate algún día. ¿A volver a chocón? Sí, entonces mejor... ¿A lo bajo? ¿O poniendo la suela a hacer guate? ¿Qué te pasa? Yo algún día aprendo. Algún día. No he dicho que ya voy a aprender, ni que próximamente. Yo digo, algún día aprendo. ¿Ustedes se recuerdan cuando fuimos al chocón? Y yo sí se fue hasta 24 horas de carretera. Un día de camino. Tres horas más de camino para ir a comer guate. O sea, estamos hablando de 36 horas, más o menos 40 horas. Estamos hablando de un día de viaje, 24 horas, más un día de camino, no sé si me entiendes. ¿12 horas de eso? ¿Un día de camino son 12 horas o no? Sí. Un día son 24 horas. Casi nos demodamos 12 horas por el día. En llegar a... Ajá. Entonces, mediodía. No, eso nos vamos a... ¿Cuántos días para llegar a la casa? Sí, para llegar a donde te llamas que comer guate. Pero eso no solo fui yo. El que llegó primero a la casa fue tu hijo. ¿Y para quién recogen maíz? Yo no puedo hacerlo despondiciar. ¿No? Pontar la comida es pecado. Bueno. Vamos con las 10 ciudades más... Seguras de México. México lindo y querido. Ay, no. Yo solo quiero ir a Veracruz. ¿A Veracruz? Ya dijo, Lucie. ¿Solo quieres ir a Veracruz? Bueno, no solo a Veracruz, también quiero conocer esto, como ciudad de México. Mira que yo vi un video, no, vi un comentario, de un pueblo de México donde son poblaciones indígenas y negras. Y en esa población, es donde los hombres la tienen más grande. Ah, eso fue en fin. Sí, yo dije que iba a mirar, yo lo anoté por ahí el nombre y vamos a buscar el video. Y mira que se ve bonito, ¿sí te acuerdas que tú me lo alcanzaste a mostrar unas fotos? Ya, sí. Tu me mostraste unas fotos del lugar. Vamos a buscar. Me dice, no, tenemos que reaccionar, no pideselo. Vamos a buscar un video de ese pueblo. Sí, como que dijeron que los... Lo tenían, pues... Y dijeron que no, que eran los demás, lo tenían grande y dijeron el lugar. Pero... Y yo, uh... Pero tú lo hablas, lo tienes chiquita. Sí... No, yo no sé, deje eso. Dijo que tú no. No, pero sabes que... Que coincida. Mira que... Bueno, recuerden que este video lo tomamos del canal Extra Curiosos. Los invitamos para que vayan, vean el canal, se suscriban, comenten y apoyen a esta persona. Sí, así es. Bueno, vamos con el video. Allá lo van a conseguir el video como ese. Claro. Acá son reacciones. En este video, vamos a explorar en detalle las 10 ciudades más seguras de México para establecerse en el año 2023. Sí. Todavía pica para 2024. Claro. Digo, yo no sé. Acompáñame en este recorrido por algunas de las ciudades más seguras de México según diferentes fuentes y estudios que se han realizado. Comenzamos nuestro recorrido por Mérida en Yucatán. Mérida es bonito. Es una ciudad desconocida por su tranquilidad y baja tasa de criminalidad. Mérida ofrece un encanto colonial único, con calles históricas y hermosas plazas donde se puede disfrutar de la arquitectura colonial, de la bella cultura y tradiciones mayas. O sea, si quieres irte a vivir a México, ya sabes dónde tienes que ir. Además, la gastronomía yucateca es famosa por su delicioso sabor, con platillos como la cochinita pibil, las marquesitas, los panuchos, entre muchas otras... ¿Panuchos? Esta ciudad cuenta con una granidad de vida envidiable, con servicios de primer nivel y una oferta cultural diversa ya que se realiza una gran cantidad de actividades relacionadas a la cultura maya donde puedes disfrutarlas en el centro de la ciudad o en otros puntos turísticos. Cuenta con increíbles playas a unos 30 minutos de distancia como Puerto Progreso donde podrás caminar en su hermoso malecón, bañarte en sus playas en sur turquesa o nadar en los hermosos cenotes. Además, a tan solo dos horas de la ciudad podrás explorar una de las maravillas del mundo, Chichen Itza, una antigua ciudad maya llena de historia y misterio. Manita, ¿ya sabes dónde quiero ir? ¿Sabes qué? Me encanta porque es que cuando él habla sobre la ciudad, o sea, da como que envidia, ¿sí? Como decir, es una... está como en tierra caliente, es tropical, es bonita, se siente como esa paz que tendría si vivieras ahí. Y como que no es lo mismo vivir en tierra caliente que en una ciudad normal. Como Bogotá, como Estados Unidos. Sí, porque uno se estresa demasiado. Y siento que cuando le hablan así a uno y uno ve como el mar y todo eso, uno dice, uf, voy a estar tranquilo, voy a estar relajado, voy a respirar aire puro. Entonces es como que, wow. Dice como todas esas cosas y uno dice, wow, ellos tienen ciudad que lo tienen todo en una sola cosa. Y a uno para ir al mar tiene que ir hasta... Continuamos nuestro viaje hacia San Pedro Garza García, Nuevo León, ubicada en el área metropolitana de Monterrey. Esta ciudad destaca por su alto nivel de seguridad y calidad de vida. Aquí podrás explorar su infraestructura moderna y sus hermosas áreas verdes. San Pedro Garza García cuenta con una amplia oferta de servicios de primer nivel, como centros comerciales de lujo donde podrás realizar todas tus compras. Ahí es más, y en restaurantes de alta calidad de comercio, lo mejor. No, aquí lo hago. Te voy a necesitar. Ciudad de cemento. En esta región de México destacan platillos típicos como la carne asada, los tacos de trombo, el cabrito, las enchiladas norteñas y los frijoles chavos. Yo quiero que voltee a la carne. Cuando veas la carne así, me acuerdo. Ideales para disfrutar de la naturaleza y admirar pistas panorámicas de la ciudad. La siguiente ciudad es Altillo en el estado de Coahuila. Coahuila. Esto no conocíamos. Coahuila sí, ¿no? Altillo. Esta ciudad es conocida por su rica historia y arquitectura colonial, con edificios emblemáticos como la Catedral de Santiago. Además, la ciudad cuenta con atractivos naturales cercanos a 25 minutos como la Sierra de Arteaga, donde se pueden realizar actividades al aire libre como senderismo, renta de cabañas y avistamiento de aves. Y algo que te puede gustar es que en invierno con las temperaturas bajas es probable que disfrutes de nevadas, ya que es una de las zonas más frías del país. Uy, pero el Bogotá, el Bogotá. También podrás visitar el impresionante museo de la ciudad. Ojalá se hubiéramos nevadas. Podrás explorar la fascinante flora y fauna del desierto y aprender sobre la historia geológica de la región, la creación del universo, piedras, metales preciosos y más. Además, Santuario es muy atractivo, es prohibido. Que está ubicado cerca de increíbles desiertos que ofrecen paisajes impresionantes y oportunidades para disfrutar de experiencias únicas y naturales. La comida de Saltillo es una fusión de sabores tradicionales mexicanos con influencias del norte de México. Muy bien, muy bien, muy bien. Algunos ejemplos de la comida típica que puedes disfrutar en Saltillo son el asado de boda, el cabrillo. ¿Qué es el asado de boda? ¿Qué es el asado de boda? Díganos aquí abajito por favor. ¿Qué es el pan de pulque? Nos dirigimos ahora a Campeche. Campeche se lo llama. Campeche sí lo llama. Sí lo llama. Sí. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que aquí se combina belleza colonial con seguridad. Pasea por sus calles empedradas, admira sus coloridas fachadas y visita sus principales puntos de interés, como la Catedral de Campeche y el Palacio Municipal. Hermoso este. Si visitas este lugar podrás pasear por sus calles empedradas, sus coloridas fachadas y su impresionante arquitectura histórica. Campeche cuenta con una gran cantidad de sitios históricos y culturales, como la Catedral de Campeche. Y el Palacio de San Miguel. Y el Palacio de San Miguel. Además, su ubicación cerca del mar la convierte en un lugar ideal para disfrutar de hermosas playas y practicar actividades acuáticas. La gastronomía de Campeche es conocida por su rica variedad de sabores y por combinar influencias indígenas, españolas y caribeñas. ¡Guau! ¡Guau! Algunos planteados típicos de la región incluyen pan de cazón, pan pan al estilo Campeche, camarones San Lucas, entre una variedad de sabores de mariscos antiguos. Son rambostinos. Ahora nos adentramos en Cabo San Lucas, en Baja California Sur. ¡Baja California! Este destino turístico reconocido por su seguridad y tranquilidad ofrece una gran variedad de atractivos. ¡Muchas peñas! Ah, estos muchachos que están allá y van muy bien. Los campos están en sus impresionantes playas, como la Playa de los Amantes y la Playa El Médano, donde se pueden disfrutar de deportes acuáticos y relajar de mangos. Además, esta ciudad ofrece una... Yo mando un orgullo. ¿Ustedes escuchan lo que dijo Lucía? No, pues ahí es donde nace el amor, donde luego la magia, el mal, la brisa. ¿Vale, de uno que es hoy? No, pues van y siempre ponen matrimonio. O sea... Eso es como cuando... Como el parque de los enamorados, acá en Bogotá. ¿Y tú vas a ir allá? No. Oye, yo nunca he ido. ¿Cuándo me vas a llevar? Pero tú antes de conocerme a mí, te vas a ir a moda también, Lucía. ¿Cómo así ahora? Es que no te llevaban, ¿o qué? No, nunca he ido. Jamás en mi vida he ido. Ella escucha, ni siquiera sé si es real. O sea, no. Sigamos acá. Porque tú y yo me vas a comprometer y yo no estoy por esos cuentos raros. Te aquí, mi amor, ¿qué? Te voy a llevar. Chicos de alta calidad, como hoteles de lujo, campos de golf de clase mundial y una vida nocturna animada. Con respecto a comida, ofrece una combinación de sabores frescos y auténticos de... ¡Qué bajado del mar! Algunos de los platillos típicos y populares que puedes disfrutar en Los Cabos incluyen tacos de pescado y camarón, ceviche, mariscos al estilo baja, tamales de elote dulce, entre muchas cosas más. Y que una lombosta. Los Cabos ofrece una amplia variedad de opciones gastronómicas que van desde restaurantes de cocina mexicana contemporánea hasta restaurantes de cocina internacional de alta calidad. También esta ciudad cuenta con una rica historia y cultura ya que tienen al Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur que es un lugar imperdible para conocer más sobre la historia y las tradiciones de la región. Además, la ciudad alberga festivales y eventos culturales a lo largo del año. Si te está pareciendo interesante este video, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video para más contenido fascinante. Continuamos nuestro viaje hacia Puerto Vallarta, Jalisco, una ciudad costera que combina belleza natural con seguridad. A Jalisco, ajá. Cuenta con playas de ensueño como Playa de los Muertos, Las Gemelas, Conchas Chinas, que son ideales para nadar, pasear y disfrutar de en Aquiles puestas de Sol. Además, puedes tomar un tour para ir a las Islas Morietes donde se encuentra la famosa Playa Escondida o Playa del Amor. ¿Qué? Puerto Vallarta también cuenta con un animador donde se puede pasear, disfrutar de la gastronomía local y experimentar el ambiente místico de la ciudad. ¿Han? la comida de Puerto Vallarta Jalisco es una deliciosa fusión de sabores mexicanos tradicionales y la influencia de la cocina internacional algunas de las comidas típicas que puedes usar en Puerto Vallarta son el pescado salateado y asadita ve camarones a la diabla variedad de tacos camarones a la diabla yo siempre que yo me dañito y me pica el tachato no vamos a tener mucha hambre ya yo si se voy a terminar este día yo creo que la matricina no va a soportar este día no lo soporta ¿qué? llegamos ahora a Querétaro que es una de las ciudades querétaro también lo habías escuchado muchísimo con su centro histórico bien conservado sus hermosas plazas y su ambiente cultural vibrante aquí se ofrece una calidad de vida excepcional la ciudad cuenta con un gran número de iglesias históricos si van a México yo creo que bueno amigos si ustedes van a México no pueden dejar de visitar estos sitios están espectaculares están buenísimos si y mira que no no veo como tanto el enfoque en lo más seguro sino que está resaltando como ciudades muy como muy como para atraer turismo no sé diría yo más bien como que está vendiendo esas ciudades y está diciendo mire son bonitas y además son seguras como que un plus pero o sea la verdad México todo México es hermoso es divino y qué chévere poder conocerlo y yo considero que de la seguridad no lo daría tanto por ahí porque pues si le va a pasar algo a uno le pasa en cualquier parte del mundo entonces pues eso es lo menos es simplemente estar bien y estar a ver portarse bien si tú te portas bien nadie te va a hacer bueno al que está quieto lo dejan quieto como dicen por ahí entonces pues sí normal pero está muy bacano me encantó este video me encanta la verdad que uff yo no conocía ese canal pero usted conoce el canal si no lo conoce por favor vayan y vean el contenido y suscríbanse y suscríbanse ¿cómo se llama? no es publicidad para comentar ¿cómo se llama? al canal de este curioso TV está buenísimo creo que tiene buen contenido este video lo conseguimos por ahí de casualidad ¿sí? pero está bueno me encanta esto está rico es patrimonio de la humanidad por la UNESCO visitar el jardín Cenea explorar la peña de Bernal una de las formas rocosas más famosas del mundo visitar los museos además Querétaro se distingue por su oferta cultural con numerosos festivales conciertos y eventos artísticos a lo largo del año la comida de Querétaro es una deliciosa combinación de sectores tradicionales mexicanos con influencias de la cocina colonial algunos ejemplos de la son las enchiladas queretanas gorditas de maíz carnitas de cerdo entre muchos otros más es tan rico y ya nos provoca una ciudad con encanto colonial y un ambiente tranquilo este hermoso lugar cuenta con calles adoquinadas edificios históricos y una gran riqueza cultural al recorrer la ciudad podrás admirar la imponente catedral basílica menor de la inmaculada concepción así el museo francisco villa y disfrutar una visita al paseo del viejo oeste que son emblemáticos de esta bella ciudad muy bacano el viejo oeste es como algo muy huyago muy antiguo sonar las películas del viejo oeste la comida de durango es una mezcla de sabores tradicionales mexicanos con influencias de la cocina norteña algunos de los platos más representativos son el caldillo duranguense borrego al pastor menudo borrego al pastor sopa de tortilla entre muchas cosas más en serio a mi también ya me dio hambre de lucir además de estos platillos en durango también encontrarás una variedad en multijos tamales enchiladas y quesadillas así como hostes tradicionales como las oleas rellenas de cajeta los buñuelos y el pan dulce esas son las hojaldras la siguiente ciudad es Tampico en Tamaulipas esta se ubica al noreste de México con un encanto especial que combina bueno hasta aquí yo sí les quiero decir a ustedes es que mi preferencia sería la parte más la parte costera así al borde del mar porque allá ahora yo he visto que hay langosta hay comida en mar por ir a comer langosta donde sea muchachos ese ya es mi desde que llegaron a la villa de mar si ustedes le dicen acá es langosta allá les llega si en mi parte favor dirá la tuya no yo creo que a mí me gusta más los los adoquines las callesitas así como lo colonial como romántico y si hay bueno también más a mí me gusta mucho donde hay el mar camaroncito ay yo que tengo unas ganas de comer romántico y un cebichito o esos camaroncitos así apanados pero le echas así coquito para que se apanen así te imaginas tú y yo en esa isla tú y yo en esa isla en la isla en la isla del amor por allá escondido en ese monte en ese monte ¿cuál monte? ay amiga ¿vos has enseñado tu monte? no es una playa pero hay esa arenita tan suavecita calientica ¿por qué se te olvidó? ¿cómo así? me gusta todo allá en el cálido y subcosta con una rica historia y actividades económicas importantes esta ciudad cuenta con una arquitectura colonial bien conservada que te transportará en el tiempo en este lugar puedes pasear por sus calles y admira los edificios históricos como la antigua Habana Marítima y la Casa de la Cultura que reflejan el pasado de la ciudad esas palmeras este es un destino turístico atractivo gracias a sus hermosas playas y las diferentes actividades que aquí puedes realizar puedes disfrutar de un día de sol y mar en la playa Miramar una de las más populares donde también encontrarás restaurantes y opciones para practicar deportes acuáticos tan pico es un importante centro industrial en la región con una industria de la ventana y la ventana significativa ¿cómo así? no diría yo a México porque no hay un sitio que me diga fue hecho en este sitio deseamos que la región estaría pegatosa no así no muchacho mira yo quiero sus camaros Aguascalientes si ya lo he visto mira que hay unos termales eran más excelentes sí creo que sí puedes visitar lugares muy interesantes como el Museo Nacional de la Muerte el Jardín de San Marcos de la Muerte ahí ha sido muy gusto mira miñequillo esta bella ciudad también es conocida por sus aguas termales que ofrecen muchas gracias sí aguas termales ay que rico mira mira eso que bacán además es famosa por sus festivales tradicionales como la Feria Nacional de San Marcos considerada una de las más importantes de México durante tu estancia también podrás disfrutar de una amplia oferta de eventos culturales y deportivos wow en cuanto a su gastronomía es una rica fusión de sabores regionales y algunos son la biblia de resuchivo la biblia la biblia la biblia la biblia la biblia la biblia en resumen estas son las 10 ciudades más seguras de México para establecerse en el año 2023 cada una de ellas tiene su propio encanto y ofrece una calidad de vida excepcional recuerda que la seguridad es un factor clave a considerar al tomar la decisión de establecer la biblia ciudad pero también es importante investigar más a fondo y tomar decisiones informadas sobre cada una de estas ciudades y buscar la que mejor se adapte a tus necesidades gracias por ver el video y hasta la próxima curiosos ¿sabes qué? cuando él dice antojitos mexicanos así en un minuto y uno dice debe ser chiquitibu y blanco ¿cómo son? entonces uno dice como para decir estoy comiendo un antojito mexicano a mí me encantó ¿por qué me miraste así? no, yo no sé este de antojitos colombiano este de antojitos colombiano tú sí te hagas un puente a usted sabe que es por recochar pero eso no eso no va ¿qué te hagas un antojito? yo no sé ¿qué te hagas un antojito? ay muchachos esto es tan caliente ay pana no, tierras calientes son las que nos mostraron aquí así muy caribeñas muy playeras hay otras más coloniales más como estilo pueblitos así bien bacanos hay más patrimonios de la UNESCO sería bueno que nos dejaran aquí en la descripción del video ¿qué pueblos de estos conocen? ¿dónde han estado? ¿sí? ¿y qué tal es la comida? no, la comida yo creo cada uno defiende a su estado 10 vamos a votar sí sí ¿cuál de los 10 hueblos? 10 ciudades bueno ¿cuál de las 10 ciudades es la mejor? no vamos a votar vamos a votar no me parece no me parece para cual impostor sí no 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 Luis ya está como dice el montecito la playita ¿cuál playita? para recordar muchos tiempos ¿cuál muchos tiempos? bueno mis muchachos la verdad si les gustó el video por favor no olviden suscribirse activar la campanita y darle send a decir un like vamos a estar súper pendiente a todos sus comentarios de verdad muchas gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro video hasta este punto Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros también y hasta la próxima recuerden que en Facebook Lucía y José reaccionan vamos a estar súper pendientes si quieren que reaccionemos algún video así que no siento más vamos a subir contenido de ahí acá y allá diferente así que estén pendientes y no dejo de enviarle un saludo grandotote una abrazo grandotote Ana Cristina Magui Bedenice y María Nieves que siempre están ahí pendientes que siempre están ahí con nosotros y tú deja de ver ya con Jorge Kichon yo no peleo contigo yo no digo nada mal de ti él es un cizayoso que yo hable pero yo no digo nada mal chao chao